Comerciantes de diferentes sectores del Distrito Nacional han tenido que colocar verjas y tomar otras medidas de seguridad tras el azote de la delincuencia en esas zonas. Maylen Reyes, cuéntanos más. Colmaderos de la ensancha, Quisqueya y Bellavista ya no aguantan más la delincuencia que los arropa en los últimos meses. Tras ser víctimas de robos, estos tuvieron que instalar verjas y cámaras como medida de seguridad. Incluso algunos comerciantes dijeron que en un mes han sido asaltados en dos ocasiones por motociclistas que merodean la zona. Dionis Lapay, delivery de unos de los negocios, cuenta cómo lo atracaron hace dos semanas. Me pararon en un taxi, en un carro de esos zonas, hasta blanco. Me pararon normal, como que era buscando una dirección. Mira, tú sabes dónde queda tal torre, pero yo sé que en una torre que buscan. Y me pusieron una pistola, párate ahí, está atracado. Entrate aquí, ven, entró el carro. Me quitaron todo y de Chepa no se llevaron la moto. La mayor queja de estos comerciantes es la falta de agentes policiales en las calles. Maylan Reyes, NCDN.